La Universidad Autónoma de Sinaloa siempre ha sido un promotor de la vinculación académica tanto nacional como internacional, motivo por el cual sostiene un convenio con la Universidad de Santiago de Compostela en España, lugar donde el estudiante de la Licenciatura en Negocio y Comercio Internacional de la FECA, Hilario Gómez Rentería, realiza una estancia académica. En ese sentido, Gómez Rentería comentó que por parte de esta universidad ibérica ha recibido la distinción de embajador digital, que consiste en mostrar a otros estudiantes a través de redes sociales las numerosas y atractivas oportunidades formativas que ofrecen las instituciones europeas. Señaló que gracias al apoyo de la UAS es que logró realizar esta movilidad, ya que desde su facultad y directamente el rector, doctor Jesús Madueña Molina, ha tenido todo el respaldo para conseguir este sueño de realizar una estancia de seis meses en el viejo continente en una importante universidad. Gómez Rentería destacó que él es estudiante del Sistema de Universidad de Abierta a Distancia y que gracias a esta oportunidad de la Máxima Casa de Estudios Sinaloense logró la movilidad donde actualmente se encuentra. De hecho yo a mis compañeros y amigos con algunos que ya he hablado, algunos que ni siquiera todavía están en la carrera y otros que ya están estudiando otras carreras también, que me han preguntado y yo es como de que sí, debes de venir. Eso es bueno porque aprendes no solo de la educación, o sea aprendes de cultura, aprendes de todo. Entonces sin duda alguna que ellos vengan a hacer una movilidad, no solo España, o sea donde quieran. Universidad Autónoma de Sinaloa